Aquí comienza el microsonoro informativo de las cooperativas de trabajo de Argentina. Microsonoro informativo de Contra Radial. Estas son las noticias cooperativas que hacen ruido esta semana. Río Cuarto se movilizó contra el aumento del transporte público. Dirigentes de la mesa multisectorial conformada por las regionales locales, de la CGT, la CTA, la FURC, el equipo de la pastoral universitaria y la seccional Córdoba-Fecotra realizaron una movilización en contra del aumento de tarifas en el transporte público de la ciudad de Río Cuarto, Córdoba. El reclamo se llevó a cabo el 27 de febrero en la plaza central de la ciudad, en donde se desarrolló un festival cultural. También las organizaciones entregaron un petitorio al intendente municipal Juan Jure. Futuro Ensenadense proyecta la puesta en marcha de una carpintería de aluminio. La cooperativa de trabajo Futuro Ensenadense gestiona el ingreso a un programa del Ministerio de Trabajo de la Nación para continuar ampliando las actividades que desarrollan. Accediendo al mismo podrían recibir las herramientas de trabajo para montar una carpintería de aluminio que les permitirá fabricar y comercializar ventanas y puertas de aluminio y a la vez complementar su actual emprendimiento de herrería. Noticias Cooperativas Radiofónicas Pulminó el ciclo de formación Maletín de Herramientas en Cotravel. Finalizando el mes de febrero, SECOP realizó el último encuentro del ciclo formativo Maletín de Herramientas, llevado a cabo en la cooperativa de trabajo Cotravel. El mismo se extendió durante ocho encuentros, en los cuales se trabajaron temas sociales, organizativos y de gestión de la empresa. Además, se realizó un acompañamiento en distintos procesos cooperativos, como la celebración de asamblea extraordinaria para elegir autoridades y la formación de una comisión de redacción para la confección del proyecto de reglamento interno. Sobre este tema, conversamos con el presidente de la cooperativa Cotravel, Martín Colares. ¿Podemos hacer un resumen de cómo ha sido este ciclo y cuáles son las nuevas perspectivas para este Maletín de Herramientas? La capacitación en el ciclo de Maletín de Herramientas nos ha sido muy productivo porque no estamos acostumbrados ni educados a un sistema cooperativo, sino que veníamos trabajando en un sistema de relación de dependencia y de un día para el otro tenemos que pasar al sistema cooperativo, dado las necesidades del trabajo. Y bueno, estamos aprendiendo de día a día y este sistema de Maletín de Herramientas nos vino... fue fundamental para todo este crecimiento que estamos haciendo el día a día, ¿no? Claro. ¿Qué temas se tocaron? Se fue abordando según la necesidad que tiene la cooperativa, ¿no? Pero puntualmente se abordó el estatuto, el reglamento interno, ley de cooperativas, cómo funciona la cooperativa, la asamblea, todos temas importantes para aprender tenemos un montón. La idea, lo que por ahí no tenemos es mucho tiempo, pero bueno, para aprender siempre es necesario, ¿no? Seguro, seguro. Y siempre falta algo. Siempre falta algo, exactamente. Muy bien, Martín. Entonces podemos decir que el saldo que ha dejado este Maletín de Herramientas ha sido sumamente positivo para Cotravel. Totalmente. Buenísimo. Muchísimas gracias entonces por esta nota, ¿eh? Y que le vaya bien a todo esta Cotravel que se está instalando nuevamente. Muchísimas gracias. FECOTRA Radial es una producción del Área de Comunicación de la Federación de Cooperativas de Trabajo FECOTRA y la Cooperativa de Trabajo Comunicar Limitada. Para consultas y contactos envía un correo a info.fecotra.org.ar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!